México es un país hecho de maíz. Somos granos de maíz de una misma mazorca. Somos una sola raíz de un mismo camino. Hoy presentamos, junto con la senadora Analilia Rivera, una iniciativa con proyecto de decreto que brota de la tierra y de la mano campesina. Creación cultural por la que se reforman y adicionan las sustancias minerales de la savia con la que se mantiene la integridad de la vida y se modifica el artículo sublime en materia de nutrientes por el que se derogan diversas amenazas destructivas con fundamento en lo dispuesto en la raíz de esta planta prodigiosa. El maíz es una planta humana que hable el maíz y que haga respetar su constitución originaria. Que hable por las bocas que lo comen, por las manos que lo siembran. Que hable México profundo. Que arrebate la palabra. Que Oshomoco y Zipactonal adivinen su mensaje. Que hable el maíz. Que triunfe la semilla nativa. Que hable del abandono del campo. De los gobiernos vendidos al dinero. De las grandes empresas que pretenden someterlo. Que hable el maíz. Que desgrane sus palabras. Que alimente a nuestro pueblo con su grano. Que cubra nuestro destino con su abrazo de totomostle. De masa de maíz se hicieron nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra carne. Que no caiga el chahuizle transgénico sobre nuestra primera gracia divina. La creación agrícola más perfecta de la humanidad, la más estimada en el mundo, no puede seguir amenazada por la codicia. No van a patentar el fuego, ni tampoco el maíz. No van a patentar la luz de la luna, ni tampoco el maíz. No van a patentar el corazón del cielo, ni tampoco el maíz. No habrá siembra de muerte en nuestra tierra. Solo siembra de maíz nativo, nuestro maíz. Esta semilla guarda el secreto de la naturaleza. Que se proteja, que se difunda. Que las personas que estamos hechas de maíz lo cuidemos como nuestra sangre, como nuestra vida. Si no sabemos defenderlo, al morir no habremos muerto del todo. Pero si así no fuera, que nuestros ancestros y nuestros hijos nos lo demanden. No cabe duda la primordial importancia del maíz nativo para un país como el nuestro. No obstante, la lógica de la política internacional contemporánea se ha decantado por desmantelar la relación entre la humanidad y el campo. Mediante la construcción de una amplia arquitectura legislativa y de políticas públicas dirigidas a favorecer a las grandes empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas, en perjuicio del patrimonio alimentario original de los pueblos, de los países. Muestra de lo anterior es la amenaza más latente y actual que enfrenta nuestra soberanía alimentaria en el marco de la adopción de acuerdos internacionales como el TTP-11 y el T-MEC, que ocultamente pretenden imponer obligaciones a nuestro país para incorporar medidas legales que atentan contra la preservación del maíz nativo nacional. De materializarse estas amenazas en nuestro país, se generarían graves afectaciones a las prácticas milenarias y consuetudinarias de los pueblos indígenas y campesinos en cuanto a producción, uso e intercambio de semillas de maíz nativo en sus propias parcelas, limitando la diversidad genética nacional. Ante este panorama es urgente la expedición de leyes como la que ahora se propone, la cual está destinada a construir un bastión legislativo de protección para el maíz nativo ante el capital transnacional, con el fin último de salvaguardar los derechos humanos, colectivos y difusos, a la salud, la alimentación, el patrimonio cultural y el medio ambiente sano para todas las personas, derechos que encuentran su reconocimiento en el artículo cuarto de nuestra ley fundamental. Así como en numerosos tratados internacionales especializados de los cuales México forma parte. Es por ello que se propone la expedición de una ley federal para el fomento y protección del maíz nativo, la cual tiene como objetivos uno, declarar al maíz nativo como patrimonio alimentario nacional, dos, fomentar su desarrollo sustentable, tres, promover su productividad, competitividad y biodiversidad, cuatro, promover las actividades de sus productores originarios y cinco, establecer los mecanismos para su protección en cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación constante. Para ello se crea el Consejo Nacional del Maíz como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de los programas que se establezcan en materia de protección del maíz nativo, en cuya integración tendrán representación y participación efectiva la sociedad civil, los campesinos, las comunidades indígenas y los académicos. Asimismo, la ley establece la creación de un programa nacional de semillas con lo que se pretende crear bancos de semillas de maíz nativo, asegurar el abasto de semillas en condiciones de equidad, proteger y fomentar el maíz libre de organismos genéticamente modificados, garantizar la eficiencia, productividad, competitividad, sanidad y biodiversidad del maíz y de sus productores. Finalmente, impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología necesaria para conservar las características del maíz nativo. Es por todo esto que hoy lo expresado propone a consideración del Senado de la República el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la ley federal para el fomento y protección de maíz nativo. Soberanía alimentaria para México, sin maíz no hay país. Es cuanto. Gracias, chicos. Descansen. Gracias. Tenemos un poquito de tiempo para ir a la sala. Ahí hay una niña contestada. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto?